Bueno, y siendo las 3 y 5 de la tarde, como les indiqué, les damos nuevamente la bienvenida a este live preparado por IAC y por PTC. Para nosotros es un placer, como les indicaba al inicio, tenerles aquí. Cada día nos esforzamos para entregarles a ustedes, nuestros clientes, todo el valor agregado que como compañía tenemos aquí en IAC. Es importante que usted sepa que todas las preguntas que tenga después del live van a ser respondidas por nuestro experto, por Marcio, que ya se los voy a presentar. Y queremos que usted no se quede con ninguna duda, que usted pueda preguntarnos lo que usted necesite, lo que usted requiera, y con todo gusto vamos a estar disponibles para ayudarle. Si no se atreve de pronto a abrir micrófono, abrir cámara, porque puede pasar, también nos puede escribir a info.ic.com.co y ahí también vamos a estar para ayudarles. También quiero recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, IAC, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, y nos pueden seguir con todas nuestras excelentes recomendaciones que tenemos para ustedes. Entonces, sin más preámbulos, damos bienvenida a todos ustedes a nuestro live Datos en Acción, monitoreo en tiempo real para optimizar tus activos. Hoy nos acompaña, como les dije, Marcio. Marcio es egresado de la Universidad de Brasil, paulista en Brasil, ingeniero eléctrico. Tiene más de 25 años de experiencia y representa la marca de PTC. Como les decía, él ya es de la casa, ya ustedes lo conocen, día tras día nos está acompañando a impulsar todas estas soluciones que desde PTC, desde IAC y Academia tenemos para ustedes. Entonces, Marcio, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias por la oportunidad que ya se tiene en extender para nosotros esta oportunidad de compartirmos un poco de experiencia con ustedes, ¿sí? Entonces, yo voy a compartir mi pantalla para que podamos, ops, esta, sí, ok. Para que podamos empezar. Es muy interesante cuando hablamos de activos o hablamos de accesos a información, a datos. Hoy tenemos mucha tecnología, todas las compañías están, muchas de ellas están automatizadas. Pero algo que se falta hoy es la gerencia de los activos, de la maquinaria productiva, ¿sí? Pero siempre, siempre es importante entender que podemos solucionar un problema, podemos tener la solución de un problema, pero muchas veces este problema se camina dentro de las plantas productivas. Entonces, cuando se resuelve un problema, ¿cuál sería la mejor forma de poder tener la visión y también la interacción total de lo que se sucede con los activos o que sería con las máquinas que hacen productos seriados y todo más? ¿Será que es posible conectar una máquina, después conectar una línea, después conectar plantas en localidades distintas? Sí, es posible. Tenemos alguna solución. Hoy, durante estos 40 minutos cerca, vamos a intentar pasar para ustedes lo máximo de información acerca del concepto de transformación digital, porque está por detrás de esto, de hilo digital y también de la gestión de activos. Para esto, vamos a utilizar como ejemplo la plataforma de ThinkWorks, donde entraremos en detalles y después la aplicación llamada AMU o Asset Monitoring and Utilities. El primero momento que tenemos es que, ¿quién es PTC? PTC, cerca de la mayoría de las grandes empresas aeroespacial, compañías de maquinaría pesada, equipos médicos, electrónica, automotivo, tiene en su cadena de producción o desarrollo de producto, los software de PTC, un de los softwares de PTC. Entonces, cuando buscamos las fortunas, la revista Fortuna 500, las mayores empresas del globo, estamos como proveedores de ellos. Y muchos de ellos tienen un alto padrón o todos tienen alto padrón de consumo de tecnología de punta, siempre haciendo inversiones e inversiones en esta tecnología. ¿Quién es PTC? Sí, PTC son cerca de 2.1 billones de dólares de revenue que es venda todos los años, poco más de 7.500 empleados ahora, cerca de 35 años de historia, esta es la base de clientes de PTC, 11% de este valor automotriz, 29% de este valor industrial y 16% aeroespacial y otros, ¿no? Empresas como Helen Parker, John Deere, Airbus, Medtronic, Vestas, Steelcase, Bosch y otras más son empresas que son usuarias y son lo que llamamos de have users de PTC. Estamos en cerca de 35 países directamente. Estamos en liderazgo del mercado de 2, 3, 4 soluciones que tenemos. Es muy interesante entender un poco más sobre este portafolio acá, pero breve vamos a entender un poco más cuál es el significado de este símbolo del finito que tenemos que usar el día a día. Muchas compañías están utilizando también, pero hoy nosotros tenemos que mirar, entender las fuerzas que son fuertes, que son las tendencias de mercado o que se involucran estas fuerzas de tendencia de mercado. Las personas, la cadena de suplemento, cada vez más los productos, las compañías tienen más y más software embebido. También el medio ambiente, la sostenibilidad y los servicios optimizados. Entonces, son tendencias de mejoría. Y IDC, yo estaba hablando con IDC a poco sobre la región de Latam. Dice que 524 billones de dólares serán investidos en transformación digital, en iniciativas. Dentro de esas iniciativas, las bases son cloud, inteligencia artificial. Y nosotros ainda estamos hablando de IoT, blockchain, estamos hablando de realidad aumentada. Entonces, mira que la tendencia y la velocidad del mercado está cada vez más intensa. Pero, contudo, cuando hablamos de transformación digital, nos dicemos que las compañías dieron cambiar su razón de existir. Durante una de mis reuniones con los directivos de Volkswagen, estábamos en esta reunión invitados para soportar como consejo. Muchos, muchos ingenieros estaban en la sala de reunión hablando de detalles, detalles, detalles de bits, bytes y todo más. Entonces, el directivo de Volkswagen, un alemán, dice, señores, nosotros hablamos, nosotros hablamos sobre producción de altos, de carros o coches, depende de dónde estás. Entonces, no estamos hablando de tecnología. Tecnología es parte, pero no es el fin. Claro, tenemos la visión de Tesla, tenemos la visión de BYD, que es la competencia de Tesla, de los chinos. Pero, cuando hablamos de transformación digital, estamos pegando algo que es normalmente papel, algo que se toca para algo virtual que es mucho más rápido. Entonces, los productos físicos siempre existirán. Y cuando hablamos de implementación de tecnología, no estamos cambiando la forma de hacer negocio. Estamos cambiando la forma de hacer negocio, pero el producto final no se cambia o hay lo que llamamos de innovación progresiva. Entonces, ¿por qué PTC habla así? Porque PTC quiere siempre apoyar las compañías a transformar lo que tenemos físico por lo digital. Y muchas veces lo digital, cuando empezamos, no empezamos produciendo algo. Empezamos en lo planeamiento, en la concepción. Y muchos de estos puntos son de forma digital. Entonces, por esto que es verde, ¿no? Verde recuerda de Matrix, que los tubos o las pantallas antes eran de colores verde, como se escribía, ¿no? Los sistemas 2 y otros, ¿no? Después se cambió para gris, pero verde. Y en la planta productiva tenemos gris, que es, ¿no? La cor de las máquinas, la mayoría de las máquinas. Y para entender un poco, esta parte de abajo acá, esta parte de abajo es lo D de digital, y esta parte de arriba es lo P de físico, ¿no? Entonces, como dos manos, una se volta para D y otra se volta para P, para transformar transformación digital para lo físico, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque toda vez que pensamos, no podemos pensar de forma aislada. Todo se conecta. Nosotros tenemos, somos sistemas, ¿no? Sistemas que llamamos abiertos y no cerrados. Entonces, cualquier modificación que hacemos, esto se refletirá, se complementará por otra parte. Entonces, si pensamos en un desarrollo de producto, hacemos lo planeamiento de ello. Hacemos lo design. En este planeamiento pensamos los requisitos, qué problema o qué solución iremos a traer para el mercado, o qué problema iremos a resolver. Después que hacemos lo design, hacemos la producción. Tenemos que producir algo, ¿no? Necesitamos maquinaria. Después tenemos, si es algo más complejo, operar eso o hacer la forma como se conduce el negocio. Después hacerlo monitoreo, servicios, sacar desde servicios informaciones e implementar mejorías. Entonces, lo que es importante cuando hablamos de transformación digital, toda la cadena, desde la concepción hasta los retiros, podemos tener datos. Datos que nos ayudan a mejorar. Un ejemplo. Voy para mi casa de trabajo de la oficina porque utilizo GPS. Yo sé lo que amigo, no sé, pero utilizo GPS para saber cuál la mejor juta sea en accidentes y tener una visibilidad clara de los tiempos. Por eso que la transformación digital es cuando hacemos integración y automación. Esto es importante para nuestro día a día y nos torna más eficientes y eficaces también, ¿no? De esta forma, siempre, siempre cuando vamos a hacer un proyecto de concepción de máquinas, vamos a integrar algo con tecnología, tenemos que pensar siempre en los beneficios que esto trará para mi compañía. Entonces, una ruta muy simple, muy simple. ¿Cuál es el desafío que iré a tener? O que sea, o que estoy procurando resolver, ¿no? O que, ¿cómo es mi problema? O que estoy buscando como solución. Challenge. Si no hago nada, ¿cuáles son los impactos negativos? Mira, estoy produciendo 100, pero la maquinaria fue desarrollada para producir 200. Si estoy produciendo 100, ¿por qué no estoy produciendo 200? Si produzo 200 en lo mismo tiempo de los 100, ¿cuál sería la ganancia? Y si no produzo 200 y produzo 100, ¿cuáles son los impactos negativos que tenemos? Son preguntas que nos apoyan mucho. Después, ¿cuál es la solución? ¿Cuáles son las capacidades que necesito para encontrar la solución de esto? ¿O qué se falta? ¿Cuáles son los requerimientos que se cubren para poder tener este resultado que creo? Y, principalmente, ¿cuáles serán los beneficios? Entonces, dos puntos. Lo que estoy buscando, ¿cuál es el impacto negativo? Después, cuando estoy en camino de encontrar la solución, que definí cuál es la solución, ¿cuál es el impacto positivo? Entonces, tengo una métrica. Muchas veces pensamos solamente de una forma linear, pero tenemos que pensar de modo 3D, baseado, ¿no? Y, principalmente, los impactos. Porque tenemos hoy que probar los retornos sobre la inversión. Pero, muchas veces, una acción puede generar muchos resultados, muchas medidas, valores. Entonces, ¿cuál es el impacto de este cambio? Y, cuál es la métrica que necesito utilizar para tener este resultado. Entonces, cuando tenemos esta visión, podemos empezar un proyecto de transformación digital, un proyecto de automatización, o algo como este. De esta forma, podemos mirar muchos puntos. En la semana pasada, hablamos mucho de cómo la transformación digital puede apoyar y conectar personas en el mundo digital. Entonces, por favor, si ustedes no miraron, no asistieron a esta presentación, busquen. Yurani, Tatiana, Mariana, de IAC, ellos van a compartir contigo esta charla de este taller de 40 minutos, no más. Pero, hoy, nuestro foco está orientado en este Digital Thread en cómo conectar el físico con el mundo digital. Principalmente, a través de la solución de optimización de procesos, ¿no? De máquinas. Entonces, recuerda que a poco hablamos sobre la necesidad de nosotros, ¿no? Que tenemos que desarrollar algo, planear algo, entender los requerimientos, hacer el design, ¿sí? Hacer la producción, operación, monitoreo, servicios, informe. Entonces, la plataforma que vamos a adentrar un poco más es lo ThinkWorks. Entonces, la parte de design, tenemos la plataforma ThinkWorks con una capa llamada Navigate, ¿sí? Navigate como si fuese una pantalla con programas en background, colectando datos de muchas fontes de datos, que pueden ser físicas, virtuales o más. Y hace tu design. Y después hace una integración con esta otra capa de información. Sería lo front-end, o que estamos mirando, ¿no? Entonces, sería una capa para poder ayudar. Cuando hablamos de ThinkWorks Connected Manufactory o ThinkWorks, ya estamos hablando de un otro aspecto, una otra modalidad de ThinkWorks. donde tenemos nuestra planta productiva, tenemos las maquinarías todas, tenemos los controladores, que son los PLCs, los controladores lógicos programables, los computadoras, o fonte de datos, o controles de energía, todo. Este se capta todas las informaciones, se centraliza, se muestra lo que está sucediendo. Y te muestra principalmente lo que llamamos de cuello de botellas, donde los problemas están. ¿Por qué? Tú tienes lo que llamamos de una performance, ¿no? Un rendimiento. Y muchas veces los rendimientos no son los mismos. Y cuando tienes solamente una maquinaria, un maquinado, puedes mirar, hacer relatorios, reports. Pero cuando tienes una infinidad de maquinados, y estos maquinados son interdependentes, necesita tener datos y poder comparar los maquinados, tomar acciones de mantenimiento, tomar acciones de correctivas, predictivas, preventivas, para que tu línea sea muy importante. Como en un cuerpo humano, ¿no? Se come mucho azúcar, necesita tomar cuidado para no pegar diabetes, ¿no? O contraer diabetes, o adoptar diabetes en tu cuerpo. Entonces, lo monitoreo de la producción es muy importante. Y con ThinkWorks, que vamos a poco entrar, puede hacer esto con mucha facilidad. Y la parte de servicios, es cuando el producto que produciste va para el cliente final y necesita un cierto monitoreo. Por ejemplo, vamos a decir así, en un caso de una maquinaria de agricultura. O si tú provees un equipo que necesita mantenimiento para ver si tienes que cambiar el aceite, tienes que hacer algo. Entonces, ThinkWorks es la plataforma que se apoya tanto en coleta de datos para armar y crear sus reglas de negocios, tanto en la producción y también la parte de servicios. ¿Y lo que es este ThinkWorks? Es una plataforma, una plataforma bien posicionada acá. Entonces, entre los líderes, segundo está Nickelo, de una plataforma de IoT, o IoT, Industrial Internet of Things. PTC está bien posicionada entre los líderes. Acá estamos entre los líderes con esta visión de esta ABI, que tienes un mercado reducido de nicho. Y cuando hablamos de cuadrón T, con Sparks, también estamos arriba. Lo mismo con ABI, con Gartner, estamos muy cerca acá. Frente de Itachi, un poco abajo de Microsoft, pero Microsoft tiene algunos anuncios futuros sobre la integración. Y PTC y Microsoft son aliados para proyectos de IoT en nube. Y tenemos acá la visión de Forrest. Entonces, es una plataforma reconocida, utilizada para muchos proyectos, principalmente la referencia de desarrollo de nuevas tecnologías. Más breve, tenemos más informaciones sobre el ingreso de inteligencia artificial dentro de la plataforma, pero esto es para el futuro. ¿Y cómo sería la arquitectura de comunicación? O la arquitectura lógica, vamos a decir así. Mira, cuando este cuadrado verde acá, mostra la base de ThinkWorks. Acá tenemos lo que llamamos de Connect Server. Entonces, este sería lo mundo físico que tenemos. Informaciones de diseños, informaciones distintas de forma digital. Acá tenemos la industria con controladores, sensores, historiadores, todo. Y acá tenemos los dispositivos que son productos conectados. O son productos inteligentes que necesitan tener conectividad. Su celular es un ejemplo muy claro. Cuando te utiliza iPhone, tienes que hacer actualizaciones. ¿Cómo sabe que tienes que hacer actualización? O cuando tienes los aplicativos, también lo mismo. Entonces, este es el mundo. Y también muchas veces tienes información en Azure. Porque muchas veces las industrias, tú consigues conectar directamente en cualquier servidor. Pero cuando tenemos dispositivos distribuidos, difusos, tenemos que utilizar la tecnología de nube. Entonces, a través de la conexión de Kepware, podemos sacar estas informaciones de la fábrica y poner dentro del ambiente para nuestro negocio. ¿O qué llamamos? Necesitamos hacer la conectividad. La source, la fonte de información, que es muy variada. Y podemos hacer esto muy rápidamente a través de este drive que tiene 150 drives disponibles. Y este es también que tenemos pequeños, micros, pequeños, microservicios que podemos conectar también. Mira, todo este tiene lock acá. Y todo esto es protegido por password, contraseña y todo más. Y esto conectamos dentro de la plataforma, sacamos los dados. Pero, sacamos los datos y los datos necesitan ser datos crudos o datos transformados, con transformación. Entonces, necesitamos tener un banco de datos para poder tener los raw data, los datos crudos y también los datos que son modificados. Entonces, mira, un ejemplo. Sacamos de este, de esta lavadora acá, dos informaciones. Lo tiempo de uso y si la vibración está bien o no. Pero, cuando juntamos acá, conseguimos tener los dos valores. Cuando, lo tiempo, cuando se tomó la medición, ecua la medición. Entonces, tenemos dos más dos, cuatro. Pero, cuando juntamos las dos, decimos, estaba vibrando en este valor, pero en este tiempo y con este tiempo de uso. Entonces, con esta información, podremos generar una regla de negocios para entender cuánto tiempo necesitamos de reparo, reposición o si es algo de producto. Entonces, podemos definir si podemos extender la garantía o encurtar la garantía o cambiar el producto. Entonces, estas informaciones no es un ejemplo, pero tenemos muchos otros. Son todos desarrollados dentro del ambiente de ThinkWorks. ¿Sí? Y acá, podemos poner un otro modelo, un modelo analítico, en que aplicamos las reglas básicas de Deep Learning o que sea Deep Learning. O que es Deep Learning cuando hablamos de inteligencia artificial. Son camadas de test, que cuanto más camadas de test, como los neuronos tenemos, más precisión o más rápida aprendizaje lo será, y más preciso también. Entonces, podemos aplicar muchas tecnologías. Y dentro de esto también necesitamos lo siguiente, la interfaz. La interfaz sería, ¿cómo nosotros humanos vemos eso? Entonces, cuando miramos esta interfaz, nos estamos diciendo dónde está la información, lo formato. Sería lo User Experience que es desarrollado a través del Mashup. Entonces, tenemos la parte de Composer dentro de la solución, donde creo las reglas de negocio. Y tenemos la parte de interacción. Entonces, los datos se transportan de acá para acá. Pero la camada analítica es algo que se joda aparte. Pero está dentro también de la camada de ThinkWorks, donde ponemos la información, donde tenemos la interacción de información. Y, ¿está aislado? No, tenemos una otra capa que cambiamos de información de los negocios existentes, de ERP, de sistemas inteligentes, BIM y otros más. Y, al final del día, podemos también implementar una capa de realidad aumentada. Mira, hoy estamos hablando de Apple, de las gafas. Estas gafas, el futuro probablemente puede ser como esta, con un pequeño chip. Y yo puedo mirar y ver detalles de cada una de las personas. No solamente detalles de información de la persona, porque hay un escáner de la cara. Pero también detalles de cómo la persona está se sintiendo, ¿no? Si está bien, si no está bien, lo que sucede. Entonces, todas estas informaciones del futuro pueden ser compartidas. Pero nuestra gafas se tornaría una cosa conectada a la Internet, IoT, ¿no? Entonces, esta sería la capa estructura general para hablarnos de IoT. Cómo conectar las cosas, que no es solamente la conexión. Tiene toda una estructura de seguridad, de confiabilidad de datos, de checkpoint, ¿no? Como una experiencia, muchas veces hablamos que cerca del 20% del tiempo de desarrollo de un software, de una plataforma, es gasto con el desarrollo. Pero los 80% son gastos, son despesas, son inversiones para hacer lo mantenimiento de lo software que fue desarrollado. Entonces, entendemos que tenemos que tener algo robusto, no algo desarrollado por una plataforma gratuita, pero algo muy serio que trata de valores. Entonces, cuando hablamos de ThinkWorks, hablamos mucho de framework, ¿cómo está? Entonces, tenemos lo que hablé con ustedes, la plataforma con seguridad, ¿no? Entonces, esta plataforma donde conecta los objetos, constrói los objetos virtuales, hace análisis, hace la administración de la solución y también tiene la user interface que genera la experiencia, ¿no? Entonces, tenemos esto todo conectado con el ambiente existente, también conectividad con otros tipos de proveedores de software. Entonces, tiene acá. Tardaba mucho, porque se saca mucho tiempo, seis meses, y muchas veces no hay una definición, y no se miraba el valor, valor rápido. Entonces, PTC desarrolló lo que llamamos de aplicativos. Y un de los aplicativos es lo Asset Monitoring and Utilization, que es lo AMU, que serve para hacer optimización de activos. Es interesante que tenemos muchas otras aplicaciones, pero hoy solamente vamos, nos quedar en esta aplicación. Cuando hacemos una aplicación principalmente para el ambiente industrial, nosotros tenemos que pensar que la solución no es solo utilizada en un local, en un país, ¿no? Entonces, tiene que tener soporte para muchas lenguas, ¿no? Muchas lenguas, muchos idiomas, ¿no? Y también tienes que ser configurada, tener configuración. Pero, ¿qué más importa cuando hacemos la gestión de un activo? ¿Cuánto tiempo se paró? ¿Cuánto se perdió? ¿Cuál o qué se sucedió durante la producción? ¿No? Los alarmas que se sucedieron, y principalmente cómo sacar e enviar datos para otros sistemas externos, ¿no? Y cómo resolver problemas que se suceden durante el proceso, ¿no? Y principalmente la visión. ¿Cómo podemos ver? Vamos a ver el nivel de planta. Podemos cambiar para la ración, la árvore de ración, que se sucedió el problema, las características de control, herramientas inteligentes, o hacer gestión de quién puede accesar o qué. Entonces, estos son puntos muy interesantes que vamos a cubrir ahora con este, IMU. Entonces, antes de entrar, una revisión. Transformación digital, hilo digital, ¿no? Usamos como base la plataforma ThinkWorks, que es el liderazgo de PTC en la parte de IoT. Tenemos requisitos para hacer esta gestión. ¿Y cómo hacer esta gestión? Entonces, ¿quién utilizaría esta solución? ¿Quién está en la planta? Por ejemplo, ingenieros de proceso, o que llamamos de reliability o confiabilidad, que son personas que tienen que garantizar que 100 piezas sean producidas en una hora. No 50, no 20, no 30. No tenemos que tener equipos listos para producir o que estamos mirando o tener la performance que necesitamos. Y antes de suceder un problema, tenemos que saber o qué está sucediendo, que son los niveles de alarmes, atención o danos, ¿no? Y también tener siempre la información actualizada en tiempo real. Entonces, lo IMU tiene esa función. Entonces, cuando hablamos que necesitamos tener algo rápido en un cuadro en blanco, IMU es una solución desarrollada sobre ThinkWorks que está orientado a trazer informaciones de sus activos. Los monitoreo, puede distribuir en tipos diferentes de plantas, puede configurar sus alertas de trabajo y utiliza como base las mejores prácticas que todas las industrias utilizan para gestión de activos. Entonces, no necesita programar, necesita solamente parametrizar, informar para el sistema dónde está su información, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque los equipos de mantenimiento e ingenieros de mantenimiento pueden entender lo que está sucediendo y hacer el análisis de la causa raíz, ¿no? Y también los decisores de negocios pueden identificar dónde las fallas son mayores. Entonces, mira que tenemos tres, cuatro distintos proveedores o vendors de maquinaría. Es siempre una se apresenta más problemas. Vamos a buscar entender lo que se sucede con esta, lo que se falta. Si no encontramos una relación parente, la mejor opción es cambiar de proveedor, ¿no? Entonces, sé todo, pero hay una frase que dice, con base en datos no hay argumentación, ¿no? Contra. Entonces, los datos son la base para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, las organizaciones orientadas a datos siempre, siempre necesitan monitoreo. ¿Cómo es lo IMU? Es algo, una pantalla muy simple, instalada, que puede implementar en su site. Necesita un servidor. Este servidor conectado con internet, con los demás. Colocamos Keper. Este Keper pasa a coletar datos después de configurado, a centralizar todo. En pantalla es muy simple, fácil de entender, con tres colores, amarillo, verde y vermelho, ¿sí? Y también lo pega los datos y puede comparar con los datos, ¿no? Así, podemos ver la cuantidad de alarmas activos. Podemos verificar dónde se sucedió el problema. Podemos avaliar situaciones que están claras, pero las personas no lo miran, pero nos miramos porque pegamos los datos directamente. Podemos hacer filtros, definir los tiempos que queremos mirar, ver los trens. Todo esto de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque solamente pegamos un dato y colocamos dentro del ambiente de ThinkWorks Foundation, ¿no? Este es un otro ejemplo del alarme, soporte, de los alarmas, que puede generar toda la información que necesita. Distribución de alarmas, hacer detalles más profundos de alarmas, hacer la media, los top 10 problems, los tres primeros problemas, los principales problemas, cuándo se sucede el problema. Entonces, es como una tomografía, ¿no? Cuando pone lo AMU en tu industria de producción, tienes una visión muy clara de lo que se sucede en tu producción en una única pantalla, ¿no? Pero puede navegar y poder tener más informaciones. Este es un ejemplo de cuántas personas fueron notificadas de Port. Entonces, mira, una temperatura se amplió, se aumentó, está siempre aumentando. Un correo es enviado para la persona correcta para hacer el mantenimiento y él tiene un tiempo para hacer el reconocimiento de esta información y después hacer el mantenimiento, ¿sí? Entonces, son muchas informaciones que nos apoyan. Acá voy a mostrar, hacer un demo para ustedes. Voy a intentar parar un poquito, ¿no? Yo voy a mover este acá. En este caso acá, estamos hablando de una planta, muy simple, ¿no? Una planta que tiene cerca de 31 activos funcionales. Esta es una demo, ¿no? Y un de ellos está parado y otro 0 está no configurado. Aquí tenemos la referencia que cerca de 5 a 20% mejoró la producción. ¿O qué sería la producción? La producción total, no considerando los scraps, las pérdidas, todo más. De 20 a 30% de reducción de parada de máquinas no planeada, no porque tenemos que hacer un mantenimiento. Y la reducción del consumo de energía de 2 a 13% en las empresas Pfizer, Exaro y Frenesios. Pero en este caso estoy mirando la planta de Actison, ¿no? Y tenemos este escenario. Y cuando avanza un poco más, entro dentro de la planta, voy para la planta de Orgut, después de la área de, que llamamos de, de morangos, ¿no? Área de morangos. Y continúa la alarma. Cuando entro dentro de esta alarma, tengo la visión de todas las máquinas que están en línea, ¿no? Estas máquinas están produciendo, este no tiene alarmas, este tiene una alarma, ¿no? Esta alarma está, como diría, causando ruido, problemas, ¿no? Cuando miramos un poco más para dentro de la solución, desde mi línea de producto, puedo ver que tenemos más detalles, detalles, un poco más, ¿está andando? Sí. Más detalles de cómo está cada uno de los 10. Entonces, está ejecutando esta operación a 31 minutos, 32, pero la alarma está acá, a 17 minutos parado. Los demás están ejecutando. Entonces, lo tanque de Orgut, Orgut, 4-2, se presenta problemas. Pero me gustaría saber más detalles. Entonces, continúo con más detalles y con esos detalles consigo hacer lo que llamamos de una verificación mayor. En este caso, estoy cambiando la visibilidad. ¿Por qué? Porque el ingeniero que está cambiando, está buscando no solamente la visión, pero está mirando el nivel del tanque, la base, el nivel, y principalmente la temperatura de retorno que tenemos con la limpieza. Aquí tenemos la temperatura y también el flujo y más detalles. Entonces, la persona está avaliando cuál es el problema y cuál de las variables están impactando para que esto no funcione. Ahora, él se cambió para una parte de configuración. Esta parte de configuración muestra en cuál condición aquella variable necesita ser configurada para enviar un correo para la persona responsable. Entonces, él va a adicionar acá la condición, lo atributo donde está la variable, irá solamente a hacer una inscripción. Este S.Berger, Bergner, PTC, irá a recibir el correo cuando la alarma de la temperatura esté mucho bajo. Entonces, a medida que el sistema irá hablando contigo, tú tienes pre-configuraciones o puedes configurar durante la posta en marcha. Entonces, esto es la flexibilidad. Por eso que la configuración es mejor que una programación. Entonces, tenemos un listado de cuándo los programas se surgieron, qué se surgieron, y la persona recibe los correos informando qué se sucedió y dónde se sucedió el problema. Entonces, si quiere tener más niveles o ascender y hacer lo que es reconocimiento, hace esto de forma automática. Entonces, tiene más control de lo que se sucede. Entonces, esta es una demostración muy rápida, no muy detallada, de cómo podemos implementar. Esta es una referencia de Eton, ¿no? Implementó esto en tres plantas en nueve meses. Expandió más CES, todo en doce meses. Y tienes más sites adicionales para implementar. Ellos implementaron muchos paquetes de PTC, pero este paquete IBU fue lo primero a ser implementado. Estos son los impactos, ¿sí? Entonces, yo tuve una presentación inicial, son mis contatos. Ustedes pueden buscarme en LinkedIn muy rápido, también acepto muy rápido. Y gracias por escucharme durante estos 40 minutos. Entonces, si tienes alguna duda, estoy a disposición. O punto. Marcio, muchas gracias. Como dirían en Brasil, obrigado por toda esta información. No sé si tenemos en el chat información, preguntas, dudas o inquietudes. Pues al momento creo que toda la información ha sido clara. Y bueno, nada. Entonces, recordarles a todos los asistentes en la tarde de hoy, que IAC está comprometido con el crecimiento profesional de sus clientes. Por eso, nos encargamos de crear estos espacios que son por y para ustedes. Es importante que ustedes los puedan aprovechar al máximo y puedan sacarle el mayor provecho. Ahí veo que Felipe quiere hablar. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo trabajo en Fresenius. Veo que lo estamos usando aquí en la empresa, en Sixthorne. Pero precisamente estoy al lado de la persona. Pues él no está. Pero sí, pues me llamó la atención que aparecimos ahí en la publicidad. Y pues veo que a veces como que no alimentan ese software. O sea, tienen a veces problemas. Es que la gente no alimenta como el Teamwork se llama ese programa, ¿no? Algo así he escuchado. Pero sí me llegó la invitación y me llamó la atención. Listo. Es como más un comentario, Marcio. Sí. Gracias. Gracias, Felipe. Listo. Bueno, por acá me preguntan. Leonardo. Leonardo, Fabio Gallego dice, ¿podríamos hacer un link con SCADA? Sí, 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 es posible, sí. Porque lo SCADA tiene su base de datos. Entonces tenemos lo que llamamos de Capware o tenemos lo REST API. REST API. Y podemos accesar la base de datos y traer esos datos para crear su propia regla de negocios. Perfecto. Bueno, voy a mencionar aquí a ciertas personas que veo, a ver si de pronto se animan. Ah, bueno. Un SCADA de cualquier marca y hacer control, creo que está diciendo. Espérame. Bueno, no sé si quieras abrir micrófono, Leonardo. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? No, mi pregunta enfocada que pues el Live View está muy bien. Pero podríamos hacer pues como el reemplazo de la interfaz de la SCADA y controlar desde el Live View o eso todavía no es posible. Ok, buena pregunta. Sí. En general, en general, la diferencia de IoT para una SCADA, una SCADA se, como diría, tienes un tiempo de respuesta para que cuando cierro una válvula o cambio algún valor, yo tengo que responder muy rápido para que no se cause problemas, ¿no? Pero normalmente tenemos una otra, un tiempo mínimo. Y cuando hablamos de IoT, es más para monitoreo de ocasiación. Puede ser, pero no es tan rápido como una SCADA que fue desarrollado para contestar en los tiempos rápidos en una red determinística, ¿no? Porque el ThinkWorks está en una red Ethernet, ¿no? En cuanto a la SCADA está en una red casi que exclusiva, ¿no? Es posible, es, pero no es recomendado. Principalmente porque tienes que tener un tiempo de respuesta muy hábil. Y muchas veces la Internet, la Internet Ethernet, Ethernet, no contesta tan rápido así. Perfecto, Marcio, muchas gracias. Pero una parte, un complemento ahí. Sí. Pues hay algunos SCADA que se manejan vía Ethernet, ¿cierto? A través de dispositivos móviles, celular y tablet. Sí. De pronto no es posible que esa interfaz sea trabajable desde ahí, con esa misma velocidad. Pues obviamente los usuarios o los servers, los clientes servers saben que hay una respuesta menor. Sí, es posible. Es bidireccional también. Porque muchas veces yo tuve una situación que yo tenía una capa de SCADA, por ejemplo, de Rocco o de Siemens, que estaba en una red industrial de Ethernet IP, de Rocco o Profnet, ¿no? Profnet. Entonces, estos son más determinísticos, ¿no? Entonces, si es Ethernet normal, podemos sí tener control, liga, desliga, hacer cambios diferentes de setup. Pero tienes que ser muy claro para que el cliente final entienda este delay que puede ser entre 5 segundos, algo así. Tenemos un caso de hornos en México, ¿sí? Que se esperaba que fuese la respuesta muy rápida, pero tenía que pasar por muchos procesos antes de tener la respuesta. Pero estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Y podríamos también hacer un link con Winchy y de pronto con CRIO para hacer actualización de piezas que deben ser corregidas. Entonces, por ejemplo, las que son de template que necesitan gas para modificar la dureza, hacer ese control en el proceso desde diseño. O eso todavía no está. Es posible, pero tienes que desarrollar. Hoy, por ejemplo, utilizamos ANSYS para algunas simulaciones, ¿no? Pero es posible siempre cuando desarrollamos más, porque esto no es algo que es, como diría, el out of the box. Es algo que tenemos que generar. Entonces, tiene el diseño CRIO, pasa Winchy, ¿sí? Y Winchy hace toda la administración. Utilizamos lo que llamamos de la capa de ThinkWorks Navigate para tener este acceso. Y después tenemos que integrar con ThinkWorks para hacer este control cerrado, ¿sí? Pero tienes que ser muy bien calculado, porque es lo, lo riesgo es, es grande también. Pero es posible. Pero nunca hablaron a alguien, ¿o qué están haciendo hoy? Para que tengan una idea, Leonardo. Tiene un alto, un coche de, ah, es que sin nombre, Polares, Polares. Tú estás manejando Polares, lo, lo, kipe, ¿no? Lo, fuera de estrada. Está manejando Polares. Y todos los datos de Polares están siendo capturados con ThinkWorks. Está mostrando lo efecto en las molas del diseño de, de CRIO, ¿no? Pero esto fue solamente para este cliente. No entiendo, no sé si hay alguna aplicación como describiste. Listo. Gracias, Marcio. Leonardo, espero que haya sido clara la explicación que nos regaló Marcio. Si no, pues también déjanos tus comentarios. Recuerden que esto es para todos. En info arroba iac.com.co. Ahí vamos a estar disponibles, todo el equipo de IAC para ayudarles. Bueno, agradecerte, Marcio, por este espacio. Esperamos en una próxima oportunidad volverte a tener. En casa y que podamos, pues, todos compartir conocimiento. No, no olviden a los presentes conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y seguirnos en Facebook, en Facebook, Instagram, en YouTube y en todas, pues, las redes sociales que tenemos de IAC. Para nosotros es un placer haber compartido este espacio con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. 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 Gracias.